¿Qué tal estáis? ¡Bien! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! ¿Las manos arriba? ¡Bien! ¿Qué tal estamos? ¡Bien! Tengo una piña debajo del mar ¡Bien! Tu cuerpo amarillo no puede volar ¡Bien! Este es el mejor amigo que pueda tener ¡Bien! Cual que los peces no tener más ¡Bien! ¡Me voy! ¿Bien? 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 ¿A Dios? ¡Bien! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! 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 ¡Bien!